Nos indica con su manito que lo vamos a sumar a este programa. Lo tenemos a Daniel Gallardo con un tema muy importante. Y siempre trae nuestra nota y le damos la bienvenida. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos ustedes y para todo el resto de la República Argentina. Se vienen tiempos bastante difíciles, muchos más de los que lamentablemente se están viviendo en todo el territorio nacional, con el tema de los medicamentos. Porque al fuerte impacto del crecimiento que se ha dado también en los medicamentos, porque no podían ser la excepción por inflación y por todas las medidas que han pasado en el país, incluida la devaluación, hacen que lamentablemente el adquirir medicamentos, sobre todo para las personas con enfermedades crónicas, sea realmente complejo. Muchos me dirán, pero bueno, están las obras sociales. No, ni aún así, la cuestión es muy compleja. Y más compleja todavía, porque en el DNU presentado por las autoridades de la Nación, inclusive con el paquete de leyes que están en tratamiento, bastante polémico por suerte, por cierto, en la Cámara Baja del Congreso de nuestro país, la entidad que nuclea a la farmacia o a la industria farmacéutica de la República Argentina, ya la semana pasada hizo una primera presentación ante estrados judiciales federales, algo que se repica en todo el país. Por eso, en esta parte de la República Argentina, en esta semana que se inicia, están los aprestos para que suceda lo similar de lo sucedido la semana pasada en la capital de nuestro país. Por eso que estoy con el titular del colegio farmacéutico de este estado provincial cuyano, el señor Mario Balestra, a quien en primera instancia voy a saludar. Mario, lo están viendo en toda la República Argentina, a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buenos días, gracias. Gracias por acercarse hasta aquí. Bueno, y me he acercado a un momento bastante complicado. Usted está a punto, en algunos minutos, de presidir una reunión que es con clave, clave, para no solamente esta provincia, sino para la región cuyo, ante los ojos de la República Argentina, por lo que está ocurriendo. Sí, mirá, en principio, es algo que venimos trabajando, desde que tomamos conocimiento del DNU 70-23, el 20 de diciembre. Es una medida de amparo. Nuestros abogados van a hacer la presentación a los jugados federales acá de la provincia, el día 11, que es el día jueves. Esa presentación es independiente de otras medidas a nivel nacional que se han tomado, como bien dijiste recién, Confederación Farmacéutica Argentina, la semana pasada, cuando se puso en vigencia este DNU, hizo una presentación a nivel nacional. Nosotros, acá en la provincia, haremos la nuestra en esta semana, toda la provincia, todo el sector farmacéutico, tanto Colegio Farmacéutico, como Cámara de Farmacia de Mendoza, como Cámara de Farmacia de San Rafael, van a hacer la presentación. ¿Esto significa que van a detener la actividad farmacéutica? Sí, vamos a hacer distintas medidas de acompañamiento a la presentación de este DNU. En principio, vamos a cerrar nuestras oficinas de farmacia. ¿Qué va a suceder con el expendio de medicamentos, sobre todo para las personas que necesitan urgente los mismos? Va a estar garantizado porque las farmacias de turno obligatorio van a seguir estando abiertas, garantizando la salud de la población. De ninguna manera. ¿Ustedes garantizan eso? Sí, por supuesto. Pero el resto va a estar cerrado. Vamos a cerrar de 12 a 1, acompañando esta acción, y acompañando físicamente también, con la presencia de los farmacéuticos, la presentación de este amparo. ¿Va a ser frente al juzgado número 2 del doctor Quiroz, Pablo Quiroz? Sí, exactamente. ¿Va a ser ahí? ¿Es una medida cautelar? Es una medida cautelar también. Tiene determinadas especificaciones técnicas. La verdad que no te sabría explicarles cuáles. Nuestros abogados tendrían que... Pero tiene un objetivo. Por supuesto, el objetivo es precisamente que la población y la justicia vean lo que estamos reclamando, que no es un derecho que se confunde, como están queriendo hacer entender, con privilegio. Para nada. Nosotros somos profesionales farmacéuticos que garantizamos no solo la procedencia del medicamento, sino las características, la generosidad del producto, un montón de cosas que hacen que la salud de la población esté tranquila. Mario, esto es parte de la gran molestia que ha producido el anuncio de la desregulación de la venta de medicamentos, la expendio de medicamentos. De acuerdo a esto, un kiosco, un supermercado, un almacén de barrio, discúlpenme la exageración, hasta una carnicería, de esta manera podrían estar autorizados a vender medicamentos. Un mantero del 11, del amplio, de amplio lo que vos estás diciendo. Podría estar al alcance de cualquiera. Es grave. Es muy grave. Con todo respeto a las otras actividades, yo creo que no están, no tienen la capacidad de un profesional para poder discernir sobre la calidad ni la procedencia del medicamento, cuando el medicamento en una farmacia tiene una trazabilidad desde el laboratorio de origen hasta la droguería y hasta que llegan a nuestra farmacia. Sumado a eso, que los productos venta libre los sacarían de la farmacia, mal llamado venta libre, son productos de venta sin receta, sin prescripción médica, pero que tienen acción terapéutica y acciones secundarias. Entonces, de manera que nosotros creemos que dejar el libre acceso a ese medicamento dejaría a la población con una seria situación de riesgo sanitario. De manera que estamos presentando esto ante la justicia para que se revea esta acción. Dos preguntas finales. Al principio hablaba de, lamentablemente, impacto que ha tenido aumento de los medicamentos. En algún momento esto lo ha hablado con usted y era casi imparable, ¿no? Sí, en realidad nosotros no somos los formadores de precios, ya lo saben. La gente ya lo sabe. Son las industrias farmacéuticas que las forman en precios. En otro momento político estaba regulado por la Secretaría de Comercio. Hoy no. ¿El combo explosivo ha sido de regulación y la devaluación? La devaluación, por un lado. La de regulación, no. Porque la de regulación no significa que aumente el precio del medicamento. Ni que tampoco lo vaya a bajar. Pero sin inflación. Pero sin inflación. A ver, el componente dólar es un componente básico para sacar los costos del medicamento cuando la mayoría de los componentes las moléculas, excipientes, etcétera, son todos importados. De manera que eso es un componente importante en el precio, en la formación del precio. Pero no solo eso. Cuando hablamos de regulación y creyendo que la desregulación bajaría el precio es erróneo. Lo tenemos nosotros muy cerca en el caso chileno. el ejemplo chileno es el más típico que a nosotros nos llega muy de cerca. El ejemplo chileno se basa en tres cadenas de farmacia que monopolizan el mercado y el valor del medicamento lo ponen ellos prácticamente y tiene acceso al medicamento no más del 15% de la población. Ese modelo no nos sirve ni sanitariamente ni en la población en general. Lo segundo y lo último, Mario. Las obras sociales también están en problemas, ¿no? Sobre todo tomamos las emblemáticas como PAMI para el tema del expendio de los medicamentos y el cumplimiento de los acuerdos con la industria farmacéutica. ¿Esto es así? Mira, acá hay que hacer una diferenciación. PAMI en lo que refiere a pagos está al día. A pesar de que hubo un cambio de dirección de gerencias en PAMI PAMI está al día. No estamos de acuerdo con el convenio de PAMI pero no porque no esté al día. No estamos de acuerdo porque PAMI tiene un precio diferencial que lo asumían una parte PAMI y otra parte de la industria pero que la farmacia quedó totalmente desbalanceada en ese equilibrio y hoy está dispensando un medicamento del cual le es prácticamente cero su rentabilidad cuando dispensa PAMI. Y esto se tiene que rever a corto plazo sino las farmacias van a empezar a dejar de dar una provisión normal a nuestros afiliados a nuestros abuelos cosas que no queremos cosas que queremos proteger y queremos cuidar pero es la realidad. Gracias por haberse tomado estos minutos con nosotros muy amable señor Valestria. No, gracias a ustedes. Mario Valestra titular del Colegio Farmacéutico con algunas cuestiones como esta última que demuestra la gravedad de lo que estamos hablando se puede resentir la provisión de medicamentos con respecto a la principal obra social del país como es el PAMI y volviendo al principio de esta nota una nota exclusiva donde nos advierte que el próximo jueves hay una gran movilización de farmacéuticos como no se había realizado en la historia de esta institución y de los profesionales de farmacia repito y subrayo como no se había dado en la historia de esta actividad van a marchar por las veredas del microcentro hasta llegar al juzgado número 2 del doctor Pablo Quiroz para presentar esta medida cautelar contra la desregulación de la actividad presentada en el DNU de mi ley y también en el paquete de leyes ómnibus que trata el congreso de nuestro país colegas esto por el momento usted en el estudio gracias Daniel hasta cualquier momento hasta luego hasta las 14 el interactivo el interactivo